¿Cómo conecta con Hochi? Cuando escucha el programa votando el golpe de la puerta del mío, digo, es cacharrás, Hochi. Y él trayó la risa con el nombre. Eso fue una cosa, eso fue una bendición de Dios, porque yo dije, pero este hombre le gustó. Fui fundador del programa, el mismo golpe con Hochi, desde el primer día. Iba a cabina, pero... ¿Invitado? Escondido, escondido, sí. No, no, escondido, no me dejaba ver. El anillo me tiene harto. El anillo me tiene harto. Para mí es incómodo tumbar polvo. Y llevarle el vaso a un agente, hacerle coro a un agente, para que me metan en una película. El anillo. Por ahí sigue comiéndose vivo que la emisora, la bacana, me sacó a mí para meterlo a él. Vergüenza debería de darte, que ese era el espacio que yo tenía de 79. Salimos 183 programas y quedamos Hochi y yo. Mis amigos de Al Tanto, estoy feliz, estoy haciendo el trabajo de mi vida. Estamos conociendo y dando a conocer la trayectoria de estas grandes personalidades que han gravitado en las últimas décadas, producto de una oportunidad, al lado de Hochi Santos, la figura del entretenimiento más importante que tenemos aún con nosotros. Él es ingeniero civil electromecánico y de esto, de matrícula 82 de la UAS, con todo lo que se pasa para sacar un grado de ingeniería, se ha convertido en humorista, comunicador, locutor, que en estos últimos 20 años ha dado mucho de que hablar. Aquí está con nosotros Arci Peralta, mejor conocido como Cacharrá. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, princesa. Felicidad estomacal y tranquilidad financiera. Óyeme, yo quiero eso. Felicidad estomacal y tranquilidad financiera. Tranquilidad financiera. Van de la mano, sí. Porque cuando no hay dinero, Cacharrá no se le mete como un relajo ahí en esa tripa. Así es una amiga mía. Mi cielo, hasta la mujer tuya te molesta. Cuando a ti te molesta esta pareja, la cosa es grande. Yo te digo a ti que yo que llevo ya 30 años casado con la misma mujer y no hablamos todavía. ¿Cuál es el secreto? Oh, mi cielo. No, tú sabes que en una ocasión la mujer mía me estaba llevando rápido y yo le dije, mira, para que nos llevemos bien vamos a tener que hablar como la capota de los carros. Un día sí, un día no. Y si me fuñen mucho, hablamos los jueves. Tú sabes que el hombre que sale a buscar cuarto y tú hablábamos hace un momentito fuera de cámara del pluriempleo. A mí me tocó una vez, siendo ingeniero, siendo profesional, me tocó conchar. Y yo duré como tres meses conchando, haciendo tasas en la entrada de una clínica. Yo estaba que cuando me acostaba con la mujer mía que le daba la espalda del cansancio, ella me topaba y yo le hacía así. a cobrarle a los pasajeros de atrás. Oye, uno se queda pegado el empleo. Sí, conectado. Conectado. Cuando yo termino el programa, los dos días entré yo a un banco y le sonó el celular a un señor y le digo, cafecito bueno. Uno se queda pegado. Cacharrá, este humor tan particular, este humor tan ocurrente, no sé si en tus tiempos de ingeniería lo practicabas o tienes una disposición por el humor natural o esta entrada al programa de Botando el Golpe, tú me corriges si no fue tu primera oportunidad en medios de comunicación haciendo humor, es lo que te hace que desde que llegaste aquí pues estás haciéndonos cuentos. Mira, la necesidad tiene cara de... No, fíjate algo, el humor no se estudia en ninguna universidad, no hay universidad de humor. El humor es parte intrínseca tuya, uno nace con eso, mi vieja, mi mamá es una mujer con humor, wow, un humor terrible, no obstante, trabajó, trabajó como 15 años en el cine, más o menos, Doña Negra, sí. ¿Y qué hacía? Ella tenía una paletera en el cine Ketty. Y ahí entonces se asumó. Mira, sí, realmente, realmente, eso viene de fábrica, yo la vida entera, e incluso cuando me inicié en la radio año 79, 80, haciendo música, me inicié, la animación mía siempre iba acompañada de Chelch y Relajo. O sea que, a pesar de que te graduaste, señores, yo no soy la única ingeniera graduada de la UAS que está haciendo comunicación y tratando de vivir del cuento, aquí tenemos otro que vive del cuento. Sí. O sea que, a pesar de que estudiabas ya ingeniería, estabas de locutor. Exactamente, entonces, cuando empecé a hacer radio, hasta que me gradué de locutor, perdón, hasta que me gradué de ingeniero, año 89, terminé la ingeniería, me gradué primero de ingeniero electromecánico, pero el empleo que apareció fue de ingeniero civil y me quedé callado. Y como quieran, no dan de todo. No dan de todo. Yo volví al quinto semestre, fui y recogí. Totalmente. No me gradué de ingeniero civil, pero terminé la carrera y cuando vinieron a darse cuenta que yo era electromecánico, ya yo era civil también. ¡Qué bueno! Entonces, realmente, de ahí... Es el dominicano, señores. Mi amor. Usted sabe hacer mesa, sí, sí, sí. Es que el dominicano es lo más tigre que hay. Oh, pero tú me lo piste, en Nueva York, había un señor, un banilejo, que montó una bodega, bodega baní, y eso vendía como cose loco. Y hubo un chino que se ha antojado, oye, pero este tipo está vendiendo demasiado. Agarró y le montó al lado, bodega Hong Kong. Dice el dominicano, bueno, borró bodega baní y le puso entrada por aquí. Y por ahí pasaba todo el mundo. Por ahí pasaba todo el mundo de que para llegar a Hong Kong. Cacharra, estamos haciendo este recorrido por todas las personalidades y los proyectos que se han desprendido de la gran pegada del evento de la radio que fue botando el golpe con Jochi Santos. Antes de tú entrar con Jochi, ya hacías locución y lo cargabas de humor. ¿Cómo conectas con Jochi? Mira, realmente yo hice radio entre el 80, 88, por ahí aproximadamente, porque ahí cuando me graduó de ingeniero, empiezo a trabajar como ingeniero, como hasta el año 96, por ahí aproximadamente, justamente iba a supervisar una obra para el sur y escucho este programa que en esos días iniciaba, el programa Botando el Golpe, me lució bastante atractivo, vi que conectaba, entrábamos en sintonía con lo que era mi estilo y forma, y mi cotidianidad, porque yo, no obstante, yo nunca he dejado de hacer humor, nunca he dejado de hacer humor desde que nací, yo, aún en mi trabajo de ingeniería, yo siempre, siempre le buscaba la vuelta al todo, que recuerdo que le cayó un blow a uno de los muchachos en una mano y le cortó, le cortó esos cuatro dedos, entonces le pusimos me gusta. Está pesado ese chiste, ¿cachar? Mira. Nada más quedó así. Entonces, justamente iba a una supervisión, escuché el programa, cuando escuché el programa Botando el Golpe, digo, por el término, o por aquí, nada, bueno, eso recuerdo que fue un lunes, pero ya cuando regresaba, porque yo siempre me iba por tres días para el sur a supervisar obra, cuando regresaba, pan, entra de nuevo el programa y agarré y hice una llamada, Marco, me dice, hijito, ¿cómo están ustedes? Dice Jochi, ¿quién me habla? Digo, es cacharrá, Jochi, y él trayó la risa con el nombre. Cuando dice, ¿cómo te sientes? Digo, aquí cogiendo maluchas, aquí una cotora haitiana aprendiendo inglés. Y por ahí empezó la risa y entonces entramos en rutina del tema el tipo le encantó la llamada. ¿Y tú te llamabas cacharrá ya? Mira, lo que pasa es que yo hacía antes humor a nivel barrial, teatro, a nivel barrial yo pertenecía al Club Sagrario del Cidadía y nosotros hacíamos obras de teatro y eso, entonces yo tenía ya el personaje de cacharrá que era un personaje que bailaba, un personaje que se la sabía toda, conocía todo lo que era idiosincrasia y nada, ese tipo de cosas realmente lo convertí en el verdadero personaje de conocimiento, cultura popular y todo ese tipo de cosas y tú sabes que el barrio ayuda mucho, yo nací y criado en Villas Agrícolas, todos los barrios de la capital, estudié en la Escuela de España, estudié en el Liceo Juan Pablo Duarte, estudié en la UAS, viví en el Alto Manhattan, es decir que la Universidad del Tigre, traje, conducta y comportamiento de la gente, te lo sabes todo, y la maestría fue allá en Manhattan, ¿qué tú hacías allá? ¿para qué año fue? Mira, déjame decirte que yo allá no trabajé ingeniería, no, 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 yo trabajé mecánica, yo vine de allá derrotado, incluso yo vendí una jipeta cuando me fui allá, cuando me fui allá casado, ingeniero, sí, 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 me puse el anillo para abajo y yo arreglaba banda de frenos en una, triunfaba ahí encima de la acera como un hombre hasta que la policía llegara y realmente fue una experiencia buena. ¿Y cuánto duraste que echas rayas? Mira, yo no duré tanto porque yo iba y venía, mi esposa, sí, los niños nacieron allá y eso, pero realmente yo me di cuenta que aquí era, que este era mi mundo y cuando vine de allá fue que conecté de nuevo con la ingeniería y empecé a trabajar en esa empresa del gobierno y justamente ahí fue que se me pegó la llamada de Jochi Santo. ¿Cómo esa llamada cacharrate cambia la vida desde el aló, Jochi, y tú conectaron? Eso fue una cosa, eso fue una bendición de Dios porque yo dije, pero a este hombre le gustó, al otro día volví con la misma llamada y así me convertí en el primer personaje de humor radial, pegado, 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 pero una locura, una cosa, recuerda que cuando salió el programa votando el golpe, eso le cambió la vida, eso dividió la radio en dos, antes y después, toda la figura de la televisión arrancaron para la radio, Freddy Vera Goico, Jackie Núñez de Rico, Soy la Luna, Anthony Río, oye, todas las figuras de la televisión arrancaron para la radio, con decirte que, bueno, después se dividió el programa votando el golpe, yo me fui con Jochi Santo ya era parte de la cabina, fui fundador del programa El mismo golpe con Jochi, desde el primer día, o sea, yo duré haciendo llamadas votando el golpe, tres años, pero luego de la división, y esa llamada era como un interactivo, constantemente, no te pagaban por eso, no, 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 no me pagaban por eso, y que tú conseguías con eso, además de que te reías y que eras famoso, yo tenía mi segunda, mi segunda intención, yo dije, ahí es que voy, porque incluso nunca quise dar entrevistas a ningún periodista que quisiera saber quién era Cacharrá, todo se quedó que un viejo que concha, un chofer de carro público, e incluso un día alguien dijo, Cacharrá está en el colmadón votando el golpe, que era un colmadón que cuando terminaba el programa votando el golpe, todos los talentos bajaban, compartían un traguito un ratito ahí, se dijo una vez que yo estaba en ese colmadón y se armó un tapón por ahí por la más Enrique Ureña, eso fue una locura, pero yo me quedé callado y escondido durante un par de años hasta que Radamé Gómez Pepín me tiró atrás a Mircea de Pichardo para una entrevista y me tiran en primera plana de la revista del periódico Última Hora en el Nacional, no recuerdo, bueno, y eso fue una locura, eso fue una cosa terrible, porque estábamos frente a lo nunca visto, un fenómeno interactivo, el personaje de Cacharrá, eso fue una locura, fue una cosa, bueno, de ahí... ¿Y cuándo tú vas a cabina por primera vez? Bueno, de ahí se divide el programa. ¿Antes del programa dividirse nunca apareciste en cabina? No, yo fui, iba a cabina, pero... ¿Invitado? Escondido, escondido, no, no me dejaba ver, o sea, me dejaba ver del equipo, pero no de la gente. Ya, y no hablabas. Hablaba algunas veces, algunas veces lo hacía, otras veces no, pero yo tenía mi propósito, que era realmente ser parte, hasta que se me dio, justamente cuando se dividió el programa. Me fui con Jochi Santos para el mismo golpe, se me hizo una oferta para que me quedaran botando el golpe, pero no, mi propósito era otro. Mi propósito no era ni dinero, pues yo estaba trabajando como ingeniero en ese entonces. Mi propósito era pegarla. Entonces... Y era al lado de Jochi. Era al lado de Jochi. Iba a cabina un día a la semana y los demás días lo hacía por teléfono, por una línea preferencial, y así, hasta que ahí duré tres años en el mismo golpe. ¿Y te pusieron sueldo ya cuando tú... Sí, sí, ya yo tenía, yo ganaba un sueldo ahí. ¿Cuánto te pagaban? Mira... Estás haciendo números aquí, Mira, yo, para mí era algo simbólico, era algo simbólico porque mi propósito era justamente donde estoy ahora. Cacharrá, pero que te paguen aunque sea simbólico, en los medios, yo un día daré mi testimonio, pero la gente cree que... Óyeme, hay gente que tiene año y año y nunca ha cobrado un sueldo. Yo ganaba tres mil pesos, mil quinientos quincenales. Genial. En los noventa. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que de ahí me jaló el pachá para el programa Cambio y Fuera, en Mango TV, un programa de once a doce de la noche. Y allá estaba en televisión y también en radio con Jochizando. Luego de ahí se produce una... Salió Freddy Veragoico de Super Canal 33, tenía en el programa Todo Junto, se fue Freddy y don Frank Jorge Elías llamó al pachá y a Cacharrá para asumir. Fuimos a Super Canal al mediodía, programa Todo Junto. Yo en el área del humor y el pachá asumió el programa Todo Junto. Ahí ya estábamos nombrados con buen sueldo. Me parece que el pachá ganaba como 50, yo ganaba como 30. ¿Y tú seguías siendo ingeniería? Bueno, yo seguía trabajando en el mundo de la ingeniería, pero llegó un momento donde definitivamente la solté cuando mis ingresos empezaron a aparecerse al bienestar de la ingeniería, o sea, lo que devengaba ya a nivel de ingeniero. ¿Y trabajaba menos? Exactamente, y trabajaba menos. Entonces, ahí embotando en el programa Todo Junto, me dio un espacio en Nueva York, Estados Unidos. Recuerda que se transmitía, el único programa que se transmitía en vivo en todo Estados Unidos era la señal Caribe a través del cable Time Warner, ya que era el más vulnerable de todos. Los tigres se los robaban y por eso era el que más se veía. Exacto. Entonces, yo en Nueva York, en Estados Unidos, Boston, Lores, Massachusetts. Pegado. Pero pegado, pegado, una locura. ¿De qué año estamos hablando, ya estamos hablando del 2003 por ahí más o menos, aproximadamente en el 2003. ¿Y tú seguías con Jochi? No, resulta de que yo duré tres años en el mismo golpe, pero en una le digo Jochi Santos, se fue Boruga, Felipe Polanco Boruga, del desayuno de humor que se transmitía a través de Radio Universal. se fue Felipe Polanco, la fuerza me llamó para que asumiera el de siete a nueve, el cafecito de la risa. Entonces, ahí preparamos un equipo y arrancamos para allá. Duré como... ¿Y qué te dijo Jochi ahí? No, 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 me apoyó, me dijo, no, chacha, bien, a los dos meses ya dejé de pertenecer al mismo golpe, digo, ya me voy a entregar y de ahí para acá, Jochi Santos, mi papá, Jochi Santos, mi hermano. ¿Y se llevan bien? Muy bien, súper bien. ¿Cuándo te hicieron la oferta en el otro lado que te ofrecieron? En rumba. Mira, realmente yo no, yo no llegué a la etapa de discusión porque lo mío era inegociable. A mí no me jalaba dinero porque yo no estaba tan mal económicamente. Entonces, yo no esperé, yo no llegamos hasta ahí. Yo lo mío era... Tú dices tu señal de lo que querías. No, no, Jochi Santos, mi sombra, Jochi Santos. Ahí logré convertir el personaje de Cacharrá. Y a nivel de show, así en ese, cuando tú te estabas pegado, hicieron cosas juntos. Mucha, 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 mucha. Bueno, Jochi Santos y yo no. Coincidimos solamente en un show, pero realmente mi pareja a nivel de show ha sido Adriano Peña el Gallo, la vida entera. Pero una pregunta, Don Winston, ¿realmente usted entiende que se ha disminuido el bombardeo de drogas? ¿A dónde? ¿A de menudo? Oye, pero este pájaro es pendejo donde quiera. Todo el programa tiene pájaro donde quiera. El Canal 5 está lleno de pájaro. Con un visión está lleno de pájaro. ¿Y qué tanto malito pájaro que hay en este país? Porque el gallito tiene lo que complementa mi humor. El gallito, compadre, ya somos compadres real, porque inicialmente le echamos agua a un radiador y de ahí fuera que lo hicimos compadres. Pero nació Jesús, su hijo, que ya tiene 19 años y tenemos un compadrato real. ¿Y cómo te conoces con el gallito? En Raintel, yo trabajaba en Radio H&N Televisión. O sea, Raintel quiere decir Radio H&N Televisión. Yo hacía radio ahí junto a Ricardo Mateo, Rich y Ricardo. Éramos locutor ahí en H&N y el compadre estaba trabajando en Televisión y me jaló para Televisión en ese entonces. Y ahí nos conocimos el compadre y yo. Creamos esa empatía, esa amistad. Esa amistad año 85, 86, por ahí más. Chaque viene de viejo. Cacharrá, de esta llamada y de este estilo de humor de hacer radio que tiene Jochi, nació el cafecito con lo que había también del desayuno de humor que tú heredaste. Tú tienes 19 años consecutivos haciendo este show. 19 años con el cafecito levantando. Diario. Diario levantándome a las tres y pico de la mañana. Fue difícil, difícil. ¿Y a qué hora es el programa? ¿Por qué te levantas a las tres? Mira, lo que sucede es una cosa. Que tú y yo calzamos. No hay mucha chica que hacer tu tarea. Sí, es que la gente cree, la gente cree que hacer esto, hacer esto y aquí estoy yo. Hay que leer y yo leo y mi mamá Capricorn. Hay que leer entonces tú haces tu tarea. Yo hago mi tarea. Yo no es verdad que voy a hacer un programa de dos horas de siete a nueve de la mañana sin antes leer y conocer todo lo que ha acontecido. Entonces, excúsame, no me gusta ser imodesto, pero yo creo que aquí el número uno en lectura es Hochi Santo. Hochi Santo es enfermo con la lectura. yo creo que después de Hochi yo creo que le sigue Correa y es posible que después de Correa le siga yo porque hay que leer, hay que leer. Oye, tú haces tu tarea, hermana, usted es una mujer, usted es una mujer enterada porque déjame decirte una cosa, este mismo proyecto que tú tienes ahora mismo, hermano, eso es para gente pensante, tú has roto con el anillo, el anillo me tiene harto, el anillo me tiene harto, el anillo es corrupción, eso es corrupción, pero tú lo conoces todo mi amor, aquí todo el mundo firma la misma película, la misma gente de todos, aquí cada vez que se va a armar un programa de radio la misma gente, hermana, usted pensó y dijo, oye, pero en el canal 5 telemicro hay un paquete de humoristas que nos han hecho reír toda la vida y nadie conoce su vida y mira donde tú te metiste, te metiste de cabeza, mira lo que está haciendo ahora, eso es innovar, ahora también es una vaina, es que la morena es ingeniera, hay butacas, es que donde hay butacas, donde hay butacas, de la misma huasca, tú sabes que hay que fejarse ahí, Cacharrá, muchos programas han salido, de hecho, el padre o la madre que parió el mismo golpe y muchas de las figuras que nosotros estamos recorriendo ahora, los hijos de Jochi Santos, no existe ya votando el golpe, ¿cómo ha sido mantenerse 19 años en el gusto de la gente? Porque si tú no facturaras, si tú no le gustara a la gente, tú no duras 19 años, hay que hacerte ya, ese 20 aniversario tiene que ser un evento, así que yo espero que tú hayas juntado, mira una cosa, y cómo la dinámica del cafecito, que tú heredaste del mismo golpe votando el golpe que tú adheriste a tu estilo y mantienes en el cafecito, la que se casa con un agricultor, ¿qué le pasa? esa tiene que estar preparada para sembrar, fíjate una cosa, tú lo dijiste bien, salimos 183 programas y quedamos Jochi y yo, wow, repito, cuando se produjo, porque tú sabes que tú hay que poner una fritura en un sitio y ponen tres frituras más, oye, salimos 183 programas y quedamos Jochi y yo de la época, todo el mundo se fue a pique, la clave, mira, la gente piensa que sacar un programa es solamente el talento de hacer reír, es solamente saber qué tú vas a hacer con el micrófono abierto, desconociendo de que aparte del talento hay una cuota de un 80 y pico por ciento de trabajo, trabajo, yo implementé una técnica posiblemente no copiada ni de Jochi ni de ni del programa Botando el Golpe, sino una técnica mía, una técnica mía, ¿cuál? Una fórmula financiera que me permita sobrevivir. Pero cuéntamela, yo quiero eso. Pero te lo voy a decir ahora mismo. Mira, yo... ¿Es verdad que tú no tienes anuncio de agencia? Mi cielo, tú recuerda que Anthony Santos mandó la televisión y la radio ahí. ¿Verdad? Yo mandé a la publicitaria también y me fajé como un hombre. El problema de la publicitaria, oye, la publicitaria te paga 90 días pero tienes que pagar la emisora mensual. Entonces, yo tengo dos campos. Yo tengo dos campos de acción. Yo tengo los comerciales directos que para mí son los más importantes que me pagan cada 30 días. El cafecito se puede sustentar única y exclusivamente con los comerciales directos que me pagan a 30 días. Bien. Los comerciales de publicitaria te pagan a 90 días. Hay algo que hasta un año. Yo te voy a hacer un cuento ahorita. Mi cielo, oye, yo qué sé. Entonces, yo a eso lo que hice fue bueno, yo tengo, claro que tengo agencia. El cafecito fue el único programa de este país que hubo un momento dado que tenía las cinco telefónicas anunciándose conmigo en ese entonces, porque ya no hay cinco. Pero yo tenía las cinco telefónicas anunciándose. La facturación del programa El Cafecito con Cacha ha sido respetada la vida entera. Yo tengo la publicitaria y también los comerciales directos. Las publicitarias me pueden ir todas si quieren, pero ya el cafecito, los hermanos Rosario y la sal es una necesidad nacional. Yo no vendo, ¿cómo llega ahí? El tema de los talleres y repuestos que son como tus grandes auspiciadores, ¿cómo es esta conexión con ellos? Mira, déjame decirte, recuerda que El Cafecito es un programa popular y campechano. Es un programa sin cuadre. Es un programa con un estilo de mamacita y diez hervíos metiendo manos aquí. O sea, yo me parezco a la gente con el papel de cacharra. Yo soy la gente. ¿Me entiendes? Yo soy la cotidianidad que fue el éxito del Canal 5 que también lo copié de ahí. ¿Me entiendes? Me vi en ese espejo. Ese canal le dio en la mamacita al país entero. ¿Con qué? Involucrado con la gente. Lo mío, mi guagüero, mi chofer. ¡Claro! Y los choferes te prefieren y por eso entonces los repuestos y talleres. ¿Ves? Todo cae de la mata. Entonces yo, yo tengo un vehículo de alta gama, pero tengo uno de gas. Yo me pongo una gorra para atrás y un polochecito y me tiro. Yo no uso cadena, yo no uso reloj, yo no uso anillo, yo no uso nada de esas cosas. No uso cartera, no uso dinero, no uso nada. Yo me tiro un carrito de gas. Me tiraba, a la chelcha, a buscar mis comerciales, mis cosas. Entonces yo tengo dos, mira, ahora mismo la publicitaria me sustenta en el programa sin los comerciales directos, pero también si se van a la publicitaria, todos los comerciales directos también son suficientes para lo que es mi sustentación. y el programa y el nombre del cafecito se lo pones tú, es tuyo, el programa, es de la emisora. No, no, porque también otro dato, mi programa no es de la emisora, el cafecito es mío, el cafecito yo lo compré, el cafecito es mío, el cafecito inicialmente cuando empezamos en Radio Universal era asociado, pero de ahí tan pronto vendieron a Radio Universal en mi octavo aniversario, vendieron a Radio Universal, la vendieron en octubre, la entregaron en febrero, el 13 de febrero, el, sí, yo me fui un viernes, como viernes 12 por ahí, de febrero 2011 de Radio Universal y entré el lunes 14 de febrero de 2011 a, a la radiocadena comercial, la RCC, en ese entonces esa emisora era la, eh, la bacana, eh, inicialmente tenía, ¿qué nombre, qué nombre, ¿cómo era que llamaba? Sí, no me acuerdo. sí, Dominicano, no, guau, guau, la recordamos ahora. Porque le cambiaron el nombre recientemente. Le cambiamos el nombre a la bacana, entonces ahí duré, en la bacana duré, eh, seis años, y luego, hubo una situación allá en la radiocadena, y pasé a escándalo, que es de la misma cadena, eh, pero realmente, yo le hice ocho años a Universal, eh, de Universal te va con tu nombre propio, ya. Sí, 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 lo que pasa es que en Universal era el cafecito de Universal, porque era asociado, pero ya cuando pasó allí, el cafecito con Cacha, eh, ya, eh, de mi propiedad, eh, con todo. ¿Y quiénes te acompañan, Cacharrá? Mira, mi eterno hermano y compañero de toda la vida, Adriano Peñal Gallo. Buenas tardes. Buenas tardes, no, no, ya estoy tarde, yo vine tarde. Usted vino tarde, pero realmente no está tarde, temprano. Al fin es que estamos aquí, porque la verdad es que a veces uno se siente un poco acongujado, porque esa cuestión de usted levantar a uno tan temprano, es una cosa feita. Lo único que el compadre dura hasta cuatro años sin ir, y yo sigo cobrando sin ningún problema, sin ningún problema. Mira, ahora mismo él tiene, él tiene que tener ahora mismo tres meses que no va al programa, pero como quiera sigue cobrando, eh, sigue cobrando, que un día de esto le voy a hacer un pico y no le voy a pagar, eh, pero Adriano Peñal Gallo es el amor de mi vida, es mi amigo, es mi hermano, es yo te voy a confesar algo. Eh, yo creo que el día que no comparta un escenario con Adriano Peñal Gallo, yo me voy. Wow. Una verdadera hermandad. ¿Qué lo hace tan especial para tú valorarlo así? En los medios no hay un tipo más sano que el gallo. Discúlpame, lo que pasa es que él tiene una, está pasando por un mal momento, pero, vamos que tú y yo somos duros. Claro que sí, con Dios delante lo va a sobrepasar. Te amamos, hoy estaba yo viendo un video de él haciendo de Milagros Ortiz Bosch, que nadie lo hace como genial. Lo estaba viendo en tu programa. El compadre es tremendo cantante, el compadre es uno de los mejores cantantes de este país. El compadre debutó ganando un festival de la voz, con un disco de Camilo Sexto. El compadre es de los mejores cantantes de este país. ¿Ha sido valorado con el talento que tiene Gallito, tú crees, en este país? Mira, hasta cierto punto sí. Lo que pasa es que el compadre tiene un temperamento, una forma sana, pura. O sea, hay que tener una galla que él no tiene. Eso es como en las películas. Yo, para tú estar en la película, hay que hacer una cosa que no va con mi estilo, no va con mi forma, no va con mi manera. Mira, no sé si tú sabes, y es posible que a ti te pase lo mismo, porque tú eres de la poca comunicadora académica. Y cuando uno viene con una formación de tanto sacrificio, uno a veces le sale, mi amor, nadie es humilde, nadie es humilde. Todo el mundo lleva un arrogante por dentro. Porque es que, cuando tú haces así, dices, mire, mi hermano, yo le he dado demasiado fundillo a esta butaca. Oye, esto fue demasiado sacrificio. Y a pura honra, yo tengo ese cuadro ahí de ingeniero, ese título de ingeniero, eso me costó. Y a tus hijos, tú tienes que enseñarlo a ser orgulloso. Si tú enseñas a tus hijas a ser con paroncita, no se venden por un celularcito. ¿Me entiendes? Que es una vaina que está pasando ahora mismo. Y hay que darse a respetar las mujeres. A ti nadie te ha visto en este medio, nadie te ha visto a ti en este medio, ni con discusiones baratas, ni que empletos, ni en disparates, ni mojigangas. O sea, tú tienes una formación académica, la extrapolaste a la comunicación, y bien todo. Y eso mismo he hecho yo. O sea, yo realmente, para mí es incómodo. Para mí es incómodo. Te lo digo como lo siento. Para mí es incómodo tumbar polvo y llevarle el vaso a una gente, hacerle coro a una gente, para que me metan en una película. El anillo. Óyete, es una cosa, o sea, eso para mí es... Pero yo pienso, cacharrá, que todo tiene un punto, y después de mucho caer en una copa, se derrama el agua. Y cuando se derrama, pues moja hasta la tierra, imagínate tú. O sea, que yo pienso que también, y la gente también no es tonta, y se cansa de lo mismo. Yo creo que estos medios alternativos nos dan oportunidad también para que le lleguemos a todo el mundo. A nosotros nos escriben de Japón, de Panamá, de islas, de continentes. ¿Por qué? YouTube viaja a todo el mundo. O sea, que ahora no necesitamos pedir permiso para salir en un canal de una gente o en una emisora, y qué bueno. Así que, el universo se provee de justicia. Te quería preguntar, cacharrá, a nivel de medios, has mencionado a tu amigo, tu hermano, qué lindo, yo tengo amistades así también, que se me hagan los ojos cuando hablo de ellas. Y en el caso de las diferencias, que siempre las hay, yo vi un video en estos días, tú tuviste algo con el boli. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El boli tuvo algo conmigo, no yo con él. Pero el boli debe respetarte a ti, porque tú fuiste de los primeros, él hizo una llamada, y de una llamada él tiene su oportunidad, y tú fuiste este primer personaje que por una llamada en Hochi se pega, que es lo mismo que pasó con él, que pasó quizás con algunos otros personajes, el mismo Correa, que lo hemos tenido aquí en esta serie. ¿Qué pasó ahí? Mira, déjame decirte algo, yo soy muy respetuoso de los hermanos mayores, yo soy un hombre muy respetuoso de esa camada, de artista del humor, como Cuquín, Victoria, Boruga, yo respeto, yo soy muy respetuoso, todo el que está haciendo humor repentista hoy día, de una forma u otra tiene nuestra influencia, porque desafortunadamente o afortunadamente fui el primero, fue el primer personaje, y yo he sido la inspiración de muchos, ¿me entiendes? De una forma u otra ahí está la influencia, y esas son cosas que uno debe de verla, debe de verla, y respetarla, ¿me entiendes? De hacer el saludo, claro. Y lógicamente, mira, con este muchacho que yo quiero muchísimo, el boli, desde hace mucho tiempo, oye, ¿qué pasó? Isaura Taveras fue al programa Masa Roberto, y cuando fue al programa Masa Roberto, habló de los programas de Humor Radial, y dice que solamente en la mañana está el programa de ellos, que no hay más programa, ni siquiera respetó que pertenecemos a la misma cadena RCC, ni siquiera respetó que me pasa todos los días por mi cabina y me tira un beso, ni siquiera respetó. No se acordó de ti. No, 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 pero ¿cómo tú no vas a recordar del programa más longevo que hay en los medios de comunicación? De Humor Mañanero. ¿Qué año en el aire? Jochi, santo y yo. Pero Cacharrá, también hay que hacer mucha bulla para que la gente te tome en cuenta. Bueno, pero espérate. Y hacer escándalo, oye, tú estás tranquilo trabajando ahí haciendo tu programa por 19 años y quizás tú no estás en la tridencia de las redes, de los bochinches. Sí, pero oye, para llegar donde el boli, entonces yo... No te mencionó, Isaura. Yo, bueno, no, 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 a mí lo que me molestó fue que yo tengo marcas, marcas que pueden decir, pero Cacharrá me está estafando, ¿y qué fue? El programa del no de humor. Bueno, el asunto es que yo hice, yo publiqué en mis redes sociales un comentario basado en él, pero con mucho respeto. Y él agarró la demanda, se desahogó, puso como seis temas, dice que la vendedora de él me incluye el programa mío bonificado la vendedora de él, que es la mía de 11 años, o sea, la vendedora mía de 11 años, yo le permití que vendiera el programa de él, o sea, ella es que vende el programa, la mía, pero él decía, no, la vendedora de él, hermano, la vendedora mía, también agarra, no, que yo tengo un micrófono de 4 mil dólares, te doy la razón, lo mío costará mil dólares o 500, son micrófonos y se oye, por ahí sigue comiéndose vivo que la emisora, la bacana, me sacó a mí para meterlo a él, vergüenza debería de darte, que ese era el espacio que yo tenía de 7 a 9, pero que era un espacio que yo tenía, o sea, a través de la bacana, pero yo mismo fui que pedí que me movieran de mis horas para otro público, porque yo duré ocho años en la bacana, ocho años en universal, ocho años en la bacana y ya llevo alrededor de tres años en escándalo, ya otro dial, otra frecuencia, otra cosa, ¿me entiendes? Y buena emisora también. No, excelente, de la misma radio cadena comercial, pero ese muchacho... es un irrespeto a tu trayectoria. Pero claro que sí, pero la gente lo ve así. Pero Boli no es gente de eso, pero ¿cómo va a ser Boli, un muchacho maduro? Mira, a mí me sorprendió, a mí me sorprendió porque realmente, no sé, mira, yo siempre le pedí... Pero hace fue como para hacer un chiste, una rutinita. No sé, pero mira, yo le pedí a Dios desde el primer momento cuando empecé a involucrarme en lo que era este mundo que me permitiera ser como Anthony Ríos, como Jochi Santo, como Domingo Bautista y como Cuquín Vitoria. Nunca en problema. Tú nunca has escuchado. Precisamente por eso quizá yo no soy viral, porque tú no me vas a ver nunca a mí en eso. Es que ese no es mi mundo. Ese no es mi mundo. Esas situaciones, yo la veo pequeña y todos debemos de verla pequeña. Yo entonces vi un video que tú decías precisamente explicando eso, que no te gustan los conflictos. Después de eso vino algún acercamiento con Bolian. No, 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 para nada. Él le pidió a todo el personal de él, a todo el personal, a las 15 personas que trabajan ahí, que no hablaran conmigo. Oye, qué niñez, oye, qué cosa, qué inmadurez. Entonces, ellos son 16, el único que no habla conmigo es él, porque tanto este muchacho, el nagüero, el nagüero pasa por ahí, me distingue. Manolo y yo tenemos un programa juntos en YouTube, el programa Desactualizando, Manolo y yo trabajamos juntos. Es decir, que todos, todos, todos son muchachos. No, no, pero Boli, yo te hago la invitación, Boli, para que aclares esto, porque no, pero ven acá, además, ya Boli está peleando con Sergio Carlos, está peleando con Ariel y con Alofo, que no tiene que pelear con Cacharrán. Pero conmigo. Un muchacho que va a ser alcalde de Santo Domingo Este o senador o lo que él quiera, pero Boli, piénsalo bien. No, es que yo no sé, además, yo no soy de ahí, yo no soy de ahí, pero ese muchacho, una acción tan infantil, no, porque mi programa se transmitió, nosotros fuimos a Estados Unidos. Boli, yo vivía ya. No, no, no perdamos tiempo con eso, vamos a seguir, vamos a seguir con esto. Yo pienso que 19 años después, el cafecito con Cacha no tiene nada que demostrar. Con Wilson Díaz tuviste una cosita. No, 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 no para nada. Wilson Díaz es de los fundadores del programa. No. Fundadores del programa El Cafecito de la Risa. Wilson Díaz duró el primer año con nosotros. No, no, Wilson Díaz es mi amigo, mi amigo, amigo, amigo. ¿Cómo tú ves precisamente que ha seguido la serie que hemos hecho del humor de los 90, la evolución del humor? Cuando tú irrumpiste con esta llamada, con este estilo jocoso de Cacharrán, el programa Botando el Golpe de los primeros repentistas a medios electrónicos, hoy te acompañan en las redes sociales gente como Anderson Humor, Trompo Loco en su momento que hacía full humor para las redes, pero tenemos a cantidad de humoristas que a través de medios alternativos con ocurrencia también vienen a acompañar estos personajes de lo que inició Cacharrán. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Tú crees que el humor sigue en buenas manos aunque los medios como se transmite han cambiado? Mira, yo, eso para mí me genera una gran felicidad, el saber que el humor se sigue alimentando de grandes potenciales. Aquí hay mucho, mucho, mucho. Mira, tú entras a esas redes sociales, yo que vivo buscando, buscando, eso me llena a mí de mucha satisfacción. yo creo que eso es logro para la industria del entretenimiento. ¿Cuáles son tus favoritos? Y de humor repentista, ¿cuál tú crees que es el mejor? Mira, yo pienso que el mejor es el nagüero. Yo pienso que el mejor es el nagüero. A mí me encanta. Anderson Humor es muy bueno, Anderson Humor es muy bueno. Ariel es un muy buen muchacho. Sí, el humor de Ariel, Ariel Santana es muy bueno. Hay muchos, hay muchos. Este muchacho también, Juan Carlos Pichardo, hijo, excelente, excelente. Hay muchos, muchos, muchos buenos, muy buenos, buenos, buenos. Y yo creo que eso es un gran aporte al mundo del entretenimiento. yo lo que lo invito a todo es a que cada día más traten de leer mucho, leer mucho. Que se formen. Sí, ir puliendo el humor, ¿me entiendes? Ir limpiando su estilo, su forma, manera, para que ese humor pueda llegar a todo público. Por ejemplo, yo, que me consumen mucho las empresas, por el hecho mismo, ¿no?, de tener estilos diferentes. O sea, no es lo mismo un show de humor a gerentes bancarios, a la Asociación Médica Dominicana, a la secretaria, etcétera, etcétera, a un club, a un cabaret, ¿me entiendes? O sea, debemos de saber discernir y por lo menos ese tipo de cosas nos permiten tú subir a un escenario, ver el público y saber qué tipo de humor tú le llevas, ¿me entiendes? Porque tú no puedes andar con una botella del mismo humor para todo, no es lo mismo un humor para un cabaret que un humor para ejecutivo bancario, ¿me entiendes? ¿Y tú has ejecutado ambos? No, 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 todo, 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 porque es que, oye, mira, yo he llevado humor a la iglesia, a la Policía Nacional, que hay que saber también, atención, cuando la jefatura te invita a un humor, oye, tú tienes que saber qué tú haces allí, tú tienes que tener la lingüística, tú tienes que tener el manejo del idioma, tú tienes que tener un lenguaje y un estilo de respeto para que te respeten, tú no te puedes parar allí, ¡aiga! No, usted tiene que tener conocimiento de la lingüística y manejo del lenguaje para tú poder desenvolverte ante un público culto de igual modo que un público, ¿me entiendes? La gente cree que hacer humor es fácil. No, no, mi cielo, mira, yo, 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 a través del cafecito, muchos personajes, por ejemplo, el compadre trabaja casi todas las caracterizaciones, yo la mayoría las voces, las imitaciones de personajes, de políticos y eso, ¿no? También personajes per set en el cafecito que normalmente es un programa diferente, no un programa, o sea, el cafecito no se parece al programa de Jochi Santos, el cafecito es rutina, cuento, canto, interactivo. O sea, es full humor. Sí, sí. Full humor en la mañana. Personaje, personaje. Atención, que no solo de pan vive el hombre, no solamente el mañanero, he visto humor por la mañana, el cafecito es un programa de puro humor. No humor, humor repentista, humor limpio. Y la gente llama, tú has tenido eso, esos interactivos como que quieren aspirar a que le suceda lo que te pasó a ti, gente que llama. Sí, sí, incluso yo he pasado ya, he pasado a cabina, algunos interactivos, unos me han fusionado, otros no, por ejemplo, Chelo Cuento, Chelo Cuento viene de interactivo, allí tengo a Ángel Almonte, allí está conmigo compadre Adriano Peña y el gallo, está conmigo Eduard Ureña, está Estrella Rivera, Lluvia Correa, todo, todo, todo un equipo, wow, wow, Jesús Aníbal Pérez Lavocalme, mi técnico, todo un equipo de trabajo, ¿no? Cacharra y la radio tiene un gran momento nueva vez, porque en el tiempo de ese programa de Hochi, se puso la radio muy de moda a los años sus siguientes, después, bueno, como que la radio, no es que siempre ha tenido su momento, pero otra vez, los programas de radio, ahí están los podcasts, audios que se ve, se manejan de hecho en plataformas como Spotify, entre otras, y es un gran momento también para la gente que consume audio. Es un gran momento, pero deben de peinar, deben de peinarse antes de entrar, antes de sacar un programa, no podemos olvidarnos de la limpieza, de la limpieza, porque fíjate que está sucediendo, están tomando las cabinas de radio como, como, como plataforma, como estructura para grabar el programa de las redes, pero lo están haciendo con las cosas que las redes permiten, ¿me entiendes? Me alegra de que la mayor plataforma que hay en este momento se está nutriendo de grandes figuras y personajes intelectuales que están haciendo un programa limpio y deben de seguir haciéndolo así. ¿Te refieres? Bueno, la, a los foques, esto no es radio, esto no es radio, Héctor Guerrero Heredia, Héctor Guerrero Heredia, o sea, estoy mirando ahí, por ejemplo, en el programa, en a los foques, el programa de la mañana, veo ahí está, esta niña, Jony Estrella, Eva Tolentino, Ariel, Ariel, Ariel Santana, es decir, un grupo de comunicadores impecable, 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 y tiene que ser así, porque no podemos, no podemos perder el pleito a las redes sociales, no podemos perder el pleito. Mira, tú has citado algo importante, siendo la vocación del grupo de a los foques, las redes, para su programa premium de radio, buscó lo mejor, es una buena observación, yo no lo había notado como tal, y ojalá, como tú dices, que aunque tengamos la audiencia de las redes, y en las redes se nos permita uno San Antonio, y unas cuantas cosas, no vayamos a llevar esto también a la radio abierta, a un público que no pide permiso al oído, está ahí simplemente, y por eso las normas hasta ahora, para los medios de comunicación masiva, que lo podamos mantener. Yo admiro mucho a ese muchacho, Santiago Matías, porque Santiago ha hecho como estos peloteros, que no saben hacer una onda y con un vaso a boca abajo, pero se buscan un asesor de imagen, se buscan un asesor financiero, se buscan una persona que le permita calar en la sociedad, y eso es bueno, eso es bueno, porque siempre que lo hagan así, aunque gaten un dinero en asesoría, ese dinero le va a rendir más. Hay que reconocerle sus cosas buenas, yo tengo algunos hechos por ahí todavía con él, pero bueno, le estamos dando chance, Cachará, muchas gracias. Gracias, mi reina. Gracias por permitirnos este tiempo, 19 años de un programa de radio de humor, netamente, y es un hijo de Jochi Santos, de una llamada, este programa Botando el Golpe para la historia, como él dijo, que ha dividido la radio en antes y después de Botando el Golpe, la figura de Jochi Santos. Gracias, Cachará. Padre, padre del humor repentista, Jochi Santos. Y del humor en las radios. Interactivo, sí, sí, sí. Ingeniero, colega, para adelante, muchísimas gracias, gracias a ustedes, suscríbase, denle click a la campanita, este esfuerzo de Al Tanto TV para llevar contenido de alto valor cultural para toda la República Dominicana y el mundo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!